Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias en esta ocasión locales. Nos despertamos el domingo veintidós de noviembre del dos mil veinte con la lamentable y tristísima noticia del fallecimiento de don Pedro Ávila Nevares. Justamente de él estaremos hablando el día de hoy. Quédate con nosotros porque iniciamos. Bueno, pues efectivamente el domingo veintidós de noviembre justamente a las seis treinta, seis, seis treinta de la mañana nos dábamos, nos enterábamos del fallecimiento de don Pedro Ávila Nevares. De hecho, su hija Jacqueline Ávila Flores informaba a las siete cincuenta y tres a las ocho aproximadamente de esta noticia y lo hacía en sus redes sociales, por supuesto. Aquí lo estamos viendo, dice, con todo el dolor de nuestro corazón, mis hermanos y yo, les comunicamos que hoy falleció nuestro padre Pedro Ávila Nevares. Con profunda tristeza damos esta noticia. Él había sufrido ya varias intervenciones y desafortunadamente pues se contagió de COVID, lo que vino a agravar tremendamente su estado físico hasta hasta que llegamos a a su deceso. Más tarde fue fue sepultado. Como es enfermo de COVID, pues lamentablemente tuvo que ser todo muy muy apresurado. Este es un video que también su hija Jacqueline publicó en redes sociales y que por eso me atrevo a compartir con todos ustedes, porque es un momento íntimo y de profunda tristeza, pero ella lo puso, lo hizo público y es por eso que lo comparto. Estamos viendo aquí que lamentablemente no pudieron asistir todos los que debimos de haber asistido porque él era una persona conocida y reconocida por su por su apoyo a los más desvalidos. Muchos años con una organización política y muchos años defendiendo a la gente y apoyándole cuando lo ocupaba y cuando lo necesitaba. Así es que vaya desde aquí un afectuoso saludo, todas nuestras condolencias y todo nuestro apoyo y bendiciones a la familia y y amigos, por supuesto, familiares y amigos de don Pedro Ávila Nevares, quien tristemente este domingo 22 de noviembre falleciera víctima de el COVID. Durango está de luto. Hemos perdido a un gran líder, a un gran ser humano. Su lucha a favor de los más pobres ha dejado huella. Gestor incansable, promotor de la creación de nuestro cuerpo de bomberos, periodista, entre otras muchas acciones, nunca dudó en alzar la voz ante la injusticia y exigir el desarrollo para Durango. Por eso solicitaré a su familia la autorización para que su cuerpo pueda descansar en la rotonda de los hombres ilustres. A su esposa, a sus hijos, a todos sus seres queridos y amigos, mi más sentido pésame. Descanse en paz, mi amigo, don Pedro Ávila Nevares, compañero de mil batallas. El mensaje del licenciado José Rosas Aispuro Torres, gobernador constitucional del estado de Durango. De hecho, él, cuentan que él fue el fundador del cuerpo de bomberos, de hecho, él era bombero. Había dos bomberos en la ciudad de Durango y él era uno de ellos. Fue locutor, reportero, diputado, senador, ostentó varios cargos, varios puestos públicos, siempre en defensa de los más pobres. Así es que una persona completa hizo lo que quiso, como lo quiso, y sus hijos, sus familiares, deben de sentirse muy orgullosos por él porque dejó huella en muchas personas de la ciudad de Durango. Lamentable pérdida para el mundo de la política y sobre todo para sus familiares, quienes estarán muy tristes. Sin embargo, deben de sentirse contentos por lo que acabo de mencionar. Pues ahí tienen ustedes. Esto ocurrió el día 22 de noviembre a las seis, seis y media de la mañana. A sus 83 años de edad, fallece Pedrito Ávila Nevares. Un abrazo para sus familiares. Pronta resignación. Yo soy Ricardo TV, te invito para que me regales un me gusta para que este video se siga recomendando en las redes sociales. Nos vemos en la siguiente sección de noticias.